¿Qué es la noticia? Me encanta, creo que tiene además mucha información desde el punto de vista de ciudad, del punto de vista nacional, del punto de vista internacional, del punto de vista de farándula, del punto de vista de deporte. Es muy completa, tiene toda la gama de la información que uno quisiera para poder estar informado y para poder informar también a los oyentes. Así lo leo yo.